Efectivamente Gustavo, como usted bien nos destaca, esta herramienta permitirá a pequeños y medianos exportadores en Costa Rica poder exportar y resolver temas de logística de una forma bastante integral y bastante económica. Es precisamente el sistema integrado de logística que está presentando la promotora de comercio exterior en Costa Rica y conocemos de qué se trata esta herramienta y cómo la pueden accesar las personas de mano de doña Marta Esquivel. Ella es la directora de inteligencia comercial de la promotora de comercio exterior de Costa Rica y veamos qué fue lo que nos dijo sobre ese tema. Este sistema existe desde 2012, está diseñado específicamente para MIPIMES, tiene cuatro funcionalidades. Le da acceso a transportistas internacionales, aéreos, marítimos, terrestres. Le da acceso a oferentes de servicios complementarios, aseguradoras, bodegas, trámites. Le ayuda a hacer el cálculo de los costos logísticos y el cálculo de peso volumétrico. Y por último, es casi una escuelita. Le dice todo el proceso que debe de seguir exportadores, incluso importadores. En la web de Procomer puedes accesar el sistema y hacer las estimaciones de qué te sale mejor, si traerlo marítimo, terrestre o aéreo. Interesante lo que nos dice doña Marta Esquivel sobre las facilidades para usar esta plataforma. Un aspecto interesante son los pequeños y medianos exportadores. Y precisamente conocemos de la boca de uno de ellos, específicamente el señor Carlos Duarte, de la compañía MOP ICE, los beneficios que ha traído para su compañía el usar esta plataforma que fue lanzada en 2012 y que recientemente tuvo un remozamiento, una actualización este año. Veamos qué nos dijo el señor Carlos Duarte. Bueno, a nosotros como pequeñas empresas, como PIMES, nos ha facilitado mucho, ya que nosotros no contamos con departamentos de exportación o cosas así. Entonces nos facilita el tema que estamos a un clic, de poder hacer todos los trámites que necesitamos. Hoy en día es un poco más, se ha facilitado, ya no es un poco tan complejo como era hace un tiempo. Y se facilita para nosotros poder sacar los costos, saber exactamente las normativas, tipos de, como te explico, de incoterms, de términos. Entonces nos ha facilitado mucho el uso de esta plataforma. El hecho de que tiene la ayuda a la mano, uno no tiene que evitarse estar buscando viajes, se evita uno el tema de estar llamando a diferentes compañías de logística, que a veces se vuelve un poco tedioso porque no se contesta a tiempo o tal vez no se llega en el momento que ocupa uno, tal vez enviar una propuesta a algún cliente. Y con esta plataforma uno la tiene a mano y es casi inmediato que puede solucionar el problema. Como vimos, es una plataforma que también ha servido mucho a los pequeños y medianos exportadores y pequeñas y medianas empresas en Costa Rica. Sin embargo, el alcance del sistema integrado de logística no solamente se va a limitar a este país centroamericano, también hay esfuerzos para desarrollar iniciativas similares en Guatemala, Ecuador, Chile y Uruguay. El tema es que la plataforma que fue lanzada este jueves aquí en Costa Rica servirá de base para esas plataformas que se están desarrollando en Latinoamérica. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal.